En un pueblo de los altos, miren lo que sucedió A Leonardo el Pajarillo, el gobierno lo mató Las fiestas del 6 de agosto, en la voz se celebraba Y el valiente Pajarillo, de su alegría disfrutaba Su esposa se lo decía, Leonardo no andes tomando Que mi corazón presiente, que te pueda pasar algo Leonardo le contestó, de mi no tengas pendiente Con esta super que traigo, no respeto al más valiente Saludos a la gente brava de Lagos, de Moreno, Jalisco Todos los amigos que se creen valientes, ahí les va su canción Leonardo llegó borracho, a un baile presidencial Al verlo ya muy tomado, no le permitían enterar Formó una grande alegata, con Manuel el comandante Jurando ser su contrario, desde esa hora en lo adelante Don Manuel se encaminaba, resguardando la ciudad Pero en su mente llevaba, que lo tenía que matar Leonardo ya muy tomado, no escuchaba ni entendía Con su pistola en la mano, retaba la policía En el salón de Chapana, donde el lecho fue ocurrido Ahí le dio de balazos, don Manuel al pajarillo Con ocho balas de acero, al suelo cayó agredido Así terminó su vida, el valiente pajarillo Vuela y vuela palomita, para tener aquel saucillo Porque en Lagos de Moreno, mataron al pajarillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!